hola hola qué tal compañeros el día de hoy vamos a compartir esta técnica para descoser más rápido bueno quizás tú por tu experiencia pues igual ya de cosas más más rápido pero te voy a compartir estos tips que te pudieran ayudar ok ok para esta esta blusa tenemos que acortar el hombro en vídeos anteriores ya te había explicado cómo hacer este tipo de ajustes a mí me funcionaron bueno lo que vamos a hacer es empezar a romper el hilo en esta área esta manga tiene una puntada de seguridad por encima eso sucede porque como las ocupan para el trabajo muchas veces para hacer movimientos cargar y todo este rollo entonces le ponen esta puntada para que tenga un refuerzo que no esté tan tan sencillo no entonces bueno pues aquí vamos quitando el hilo podemos ir desde este jalando lo cortamos un extremo después el otro ahí y lo vamos jalando quitar esta puntada realmente no es algo así que dijéramos a su que gran secreto nos está compartiendo prácticamente donde se va a hacer más fácil es en la parte interna es ahí donde te voy a decir cómo descoserlo de una forma mucho más más rápida vamos a remover todas estas puntadas y continuamos aquí ya removimos la primera línea de costura vamos a liberar la manga de la sisa de esta esta costura que tenemos aquí ya la liberamos y vamos a poder trabajar de manera individual para quitar por ejemplo el over vamos a quitar el over de una manera súper rápida vamos a jalarle el hilo de la aguja quizás sepas que la over tiene agujas y tiene ganchos vamos a retirar el hilo de la aguja es la la parte frontal de tu máquina entonces bueno te había comentado rompemos el hilo de la aguja y posteriormente vamos a jalarlo y vean cómo se desbarata súper rápido la puntada del over vamos a jalar el extremo de aquí el extremo de acá vean lo rápido que estamos descociendo esta manga es prácticamente el over ya lo hemos eliminado de esta manga ya nada más nos queda la puntada de cadeneta si si tú pasaste es tu over normal este y le pusiste esto costura y tu puntada de seguridad por encima entonces deberás de retirar el hilo como lo estamos haciendo hasta este momento pero esta blusa tiene una una puntada en cadeneta vamos a identificar en donde terminó la puntada por lógica me manda que es aquí te voy a explicar por qué porque cuando esto se confeccionó pusimos la manga encima y empezamos a coser no pusimos la manga abajo entonces que me hace pensar que aquí es donde está terminando mi puntada de cadeneta entonces yo lo que voy a hacer es romper unas de las puntadas que se generaron ahí está aquí rompimos no sé si se alcanza a ver ok aquí rompimos y empezamos a buscar la hebra ok aquí ya le hemos encontrado es este hilito entonces lo que vamos a hacer es desbaratar la puntada vean lo fácil que empieza a desbaratar la puntada con la máquina o ver esta puntada fue creada desde la máquina o ver se utilizaron cinco hilos para elaborar esta cadeneta que vienen siendo las dos de la cadeneta y una y tres para la para la puntada de la de la ver si se nos llega a atorar el hilo no pasa nada cortamos y volvemos a buscar la hebra muchas veces pasa esto vean lo rapidito que se está descociendo muchas veces pasa esto porque se les rompió la puntada en su momento y volvieron a pasar y es por eso que la puntada no es continua pudiera existir eso pues ya nada más vamos a retirar aquí las puntadas en remate que les hicieron y listo vean como en menos de tres minutos descozimos esta manga entonces bueno pues ese es el procedimiento vamos a descozar la otra yo te recomiendo que marques tus tus mangas si es derecha o es izquierda porque como son mangas largas y traen el bonito entonces pudieras tú este cometer el error de cambiarlas vamos a retirar esta puntada de seguridad y te vuelvo a explicar brevemente lo del over y lo de la puntada de la obra otro detalle si van a descocer por ejemplo esta puntada que está aquí por encima deben de tener mucho 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 cuidado en no apretar ustedes mismos es apuntada porque si no si se les va a complicar un poco el descocerlo de una manera más rápida aquí cuesta un poco de trabajo porque pues son varias capas de tela que tiene está esta blusa tiene aquí tiene dos y obviamente dos de este lado entonces eso hace que se atoría un poco en esa zona pero pues con cuidadito y vamos sacando este hilo vamos a quitar la puntada de la obra recordamos que es el hilo que tiene la aguja de nuestra over no los ganchos aquí está cortamos empezamos y empezamos a retirar en automático pues se desbarata la puntada vean sobre esta línea encontramos ese hilo si lo queremos buscar en la parte de atrás en la parte de atrás no lo vas a encontrar entonces tienes que ver el frente de tu over o sea de la manera en que tú lo cosiste es ok vean cómo hemos quitado en poquito tiempo nuestra costura de la obra y la misma técnica donde termina la puntada siempre se me olvida cómo se llama ahorita te digo es bueno le llamamos puntada de seguridad también es la over con puntada de seguridad también así la la ubicada la he ubicado estamos quitando aquí los excedentes de hilo que nos quedó bueno la parte de atrás y vamos a encontrar cómo se generó esta puntada ok no sé si se logre a ver es la puntada de cadeneta pero también le llaman puntada de seguridad dentro de la over vamos a desbaratar las primeras vean aquí ya lo hemos encontrado y guala estamos desfociendo la puntada de cadeneta vean lo rápido que sé aquí es lo que les comentaba yo que pudiera ser que se les atoró el hilo a estas personas que confeccionaron esto entonces aquí ya se nos atoró pero removemos y pues ya sería prácticamente todo yo espero que este consejo te sirva a mí en lo personal odio aborrezco descocer mangas antes de hacer cualquier cosa siento que me tardo más en descocer que en lo que es lo que debería elaborar la prenda y vean cómo en pocos minutos nosotros ya hemos hemos descosido en menos de siete minutos descosimos esta prenda bueno compañeros les comparto esto y seguimos aprendiendo juntos bye 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 y